Bienvenidos, una vez más, arranca Todo Pasa. Hubo un pequeño repaso en la transición, pero inevitablemente tenemos todavía la vibra del Lollapalooza impregnada después de tres días de festival. La verdad que es, creo que ya costumbre, cuando sale el line-up quejas, cuando estás cerca, sí, no sé, y cuando estás ahí remanija, remanija y volvés copado y ves bandas increíbles, la pasás bárbaro. Mis hijos también, que los jóvenes son los primeros en bajarle el precio a todo y estar desinteresados por ahí en el medio, me dicen ay, me gusta tanto estar acá, te dicen de golpe en el medio, mientras vas de un show a otro, una activación, ver una banda, la verdad que estuvo hermoso, estuvo increíble. Me parece que es una gran experiencia, sobre todo para nosotros que tenemos la suerte de ir a laburar ahí y tenemos esta posibilidad también de hacernos las escapaditas a los shows, donde está pasando lo que uno quiere ver. Quiero destacar el show de Arcade Fire, que lo vídeo, como para empezar a tirar algunas cositas. Sí, sí, esa es la mejor manera de disfrutarla, para mí es la nuestra, es como que si fuera en otro modo me costaría, pero vas y te escapás para tres, cuatro shows nada más, una vueltita. Y además no estaba en el pico de su popularidad, lo cual para gente que mide menos de unos 70 está bueno porque te podés acercar un poquito más. ¿Arcade Fire? Con Arcade Fire, sí. Estaba de lleno. Pero no, pero nos acercamos bastante, lo vimos bastante bien, en el camino pateamos un hormiguero de hormigas rojas, mi cara de hormigas rojas, a mi novia varias, a mí dos hormigas rojas, pero igual lo disfrutamos mucho y me quedé con eso de, eso fue mi punto alto de Lollapalooza. Hubo shows que no vi, lo otro que quiero decir que no lo vi y lo vi después on demand, fue el In Biscuit que me llamó mucho la atención a la energía y me di cuenta que andaba necesitando un poco de ese rock testosterónico que tanto me gustaba. Bienvenido, bienvenido. Hay que encontrar eso. Juan Ferrer y Germán Beder, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Además de la manija en la previa y de la felicidad durante, en el post hay una nostalgia de, uy, ahora está marzo del año que viene, viste, para acostumbrado. No, es como si fuera el último cada vez que te vas, porque falta tanto que quedó lejos. Parafraseando a Manucho, si yo fuese adolescente, viviría como uno de ellos, los Lollapalooza. Me imaginaba con mis amigos saltando, el In Biscuit y toda la cuestión. No, si fueras adolescente te pasarías el 80% en el Perry. También, también. ¿Dónde viene la Dom Dola? ¿Dónde viene la Psycho? Sí, sí, sí. No sé cuánto, pero viene... Psycho. Mojado, mojado total. Target etario. Germán Beder fue más a... No, yo estuve en el Parque de los Andes viendo ropa usada. Bien. Ropa de segundo. Paranazos. Poder Adrián, el saco Pepe. Target etario, ¿ha ido cambiando desde 2020? No, 15-25 domina, es mayoría 15-25, te diría. Sí. 15, sí, arranca. 15, son niñas, ¿eh? Sí, 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 adolescentes. 15-25 mayoría, hay más 30, hay más 40, pero... Depende de la banda. Para mí es de 15-25 y después, de acuerdo a la banda, te caen los que van a ver una banda específica, ¿no? Pero vos sabés que yo pensaba ayer con Lollapalooza. Mucha gente sacó la entrada antes de la INAT. Claro. Porque quiere a Lollapalooza, la mayoría de gente es joven. En Limp Bizkit está bueno, vamos a ver a Limp Bizkit. No sé si hay tanto fan de Limp Bizkit. Sí, por supuesto, hay mucha gente concenterosa con la entrada y fue. Para mí hay un mercado después de, che, yo tengo la entrada. Claro. El día de Limp Bizkit no voy. Claro. Anda ese día. Igual yo vi a Limp Bizkit un momento donde le pidió a la gente que complete la canción y era una cantidad de gente la que estaba cantando. Digo, tienen muchos fans que los querían ver. Sí, sí. Porque no eran solo desprevenidos que venían porque la cantaron mucho toda la canción. Sí, sin duda. Sí, igual esa de síganla ustedes a veces no... No funciona. Y con el artista es medio, no sé, a los raperos. A los raperos, como que no, ¿sabés la letra? Le pasó a Rosalía en el Movistar Arena que cantó Alfonsina y el Mar, puso el micrófono. No. Fue como cuando el Maravilla dijo que quería ir a Lollapalooza. Claro, no. Arriesgó. Si querés tener un guiño, como cuando Per Jam cantó una canción en español, Arcade Fire cantó Gracias a la Vida de Violeta Parra con la nieta de Violeta Parra y cantó en español. Cantó Wake Up en español. Cantó Wake Up en español. Sí, no me... Vos estás esperando todo el año que venga K-Fair y te la canta en español, te querés morir. Sí, sí. Y ellos sienten que te están haciendo algo por vos. Totalmente. No es por ahí. Mi top 3 fue en el puesto número 3 Arcade Fire, que me gustó mucho, los había visto la primera vez que se hizo Lollapalooza acá. En el puesto número 2 Jungle, una banda que toca a la tarde y que ya te pone en otro clima. Siempre a la tarde tocan aparte. Sí, pero además son tan buenos músicos y cantan tan bien y tienen tanta onda que salió Bárbaro y Phoenix otra vez me volvió a conquistar y tiene mi corazón entero porque... Phoenix increíble estuvo, la verdad que estuvo muy bueno. El chabón es un showman también con poco, ¿viste? No necesita ser muy exagerado. Sí, sí, no, me parece que no se pasa, pero al final se entrega a la gente, va, camina por arriba de la gente. Y argentinos destacados. Y argentinos. Vándalos. Vándalos lo escuché. Vándalos y El Zar tocaron ayer, Miranda el sábado. El Zar lo escuché por radio también. Miranda fue elogiado. Miranda fue elogiado porque tienen la batería esa de hits. Y después el viernes escuchamos artistas nuevos argentinos. Pacífica, por ejemplo, esta banda de chicas yo no la conocía. Que tocaron Take On Me. Sí, 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 verdad. Daniela Milagros, una chica que tocó temprano que también hizo un cover. Muy rockera, muy buena. De Talking Heads, de Psycho Killer. No sé, después... Bueno, ICA, ICA vimos. ICA, claro. La rompió toda. Sí, 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 estuvo muy bueno. Fue el poco más grande de los tres días fue ICA. Mira. Para mí, el más grande de todos. Y Limbiket ahí, ¿eh? Limbiket ahí. Y si abrió con Cucuza, porque era un tema con bajo fondo y demás. Tiene temas tangueros ICA y Cucuza está ahí cerca. Pero después arriba del escenario no había nadie. Estaba él solamente y algún invitado. Pero a veces ya sé que hay mucha pista y que está naturalizado, pero subió... Una compu, no sé, una laptop, algo. Subió el chileno Jere Klein. Sí, subió Jere Klein vestido de los Dodgers. A mí me tocó transmitir, ahora ya ha pasado del festival, me tocó transmitir a CISA, que era un número muy esperado por un montón de gente que no era yo. Muy americano. Era un show de Coachella, un show de la palusa de Chicago. Yo estaba en el... Muy de Estados Unidos era. Yo estaba en el corralito donde transmitíamos y por lo general ahí van algunos músicos a ver algunos shows. En ese se llenó a un nivel porque se ve que muchos querían verlo y estaba Duki, Emilia... Ah, es verdad, vi que habían puesto... Estaba Trueno, Nicky, Nicol. O sea, estaba como todo ese grupo ahí mirando, muy fanatizado con lo que estaban viendo. A mí no me pasaba lo mismo. Una chica que cantaba muy bien, pero que sus canciones no me... Buena la puesta, la escenografía, el barco, increíble. Todo, todo el... No me sale, me sale el ploteo. Mirá la frase vieja, el mapping. Sí, detrás. Todo el mapping del barco y el mar y todo estaba muy bueno. ¿Y qué es mapping? Ploteo. Sí, sí, sí. Igual es lo mejor que es el ploteo. En cuanto a puesta en escena, el mejor fue Fade, para mí, que lo vi después en Flow y no se puede creer el show de los drones, los fuegos artificiales, el escenario, la escenografía, un telón gigante que cayó al segundo o tercer tema y había esos camiones, las camionetas con una rueda del tamaño, no sé, de un camión. La rueda tiene el tamaño de un camión, claro. Él parado arriba de la rueda cantando, pero el nivel visual y las cosas que hizo Fade fue otro level total. El otro día pensaba en esto de, no sé, uno empezó a ver bandas, yo empecé a ver bandas a principios de los 90 y lo máximo que te podía dar una banda desde lo visual, por lo menos hasta la primera mitad, era que se refleje en la pantalla. Después Yuchu, me parece, con el Popmart, empieza a agregar cosas. Impos artificiales, Keys, por ahí, algunas bandas. Sí, pero no tenía buenas pantallas. La primera vez que vino trajo una escenografía cinco años antes, como una cosa medio rara, porque vino medio de capa caída la primera vez que vino. Pero sí esta cosa de hoy, prácticamente es necesario que haya un show de visuales también. Sí, sí, sí. Yo celebro cuando una banda quizás no tiene tan buenas visuales, pero te permite concentrarte en, che, loco, está re bueno lo que están haciendo. Bueno, pasa que a mí, Fade musicalmente no me atrae, pero el show de drones era para quedarse viéndolo. Obviamente. Ah, el de los anteojos, ya sé cuál dicen. No se puede creer lo que hacía, o sea, lo vimos en Qatar, pero no pensé que lo iba a ver acá, la verdad, estaba muy bien y las pantallas también, increíble, la puesta de Lola como siempre. ¿Algún artista que haya quedado en deuda? ¡Epa! Es muy buena esa, ¿eh? No, bueno, hay que preguntarle a los fans de Catrillo y Paco si es lo que esperaban o si hubieran querido que toque. Pero no estaban en el line-up, me parece, ¿eh? Sí, sí, estaban en el line-up. Catrillo y Paco en un jacuzzi. Sí, sí, sí. Decía así, Catrillo y Paco en un jacuzzi. Pero no sé... No te mintieron. No te mintieron, no te... No sé, por ahí alguien, pregunto si... No, podrían haber cantado en un jacuzzi también, que era lo que queríamos que iba a pasar. Pusieron la escucha del disco entero y el productor me dijo, no se fue nadie, ¿eh? Ese es el parámetro que manejaban. No solo no se fue nadie, sino que hay algún video del otro lado donde ves un montón de gente con los celulares arriba iluminando la primera escucha de su primer disco. Sí, también, y en el show de Phoenix estaba Los Ustedes en el Melo, Mateo Sujato... Sí, sí, también. Vi también a Duque, Emilia, Wos, la verdad que te cruzás con... Fueron muchos, fueron muchos porque... En un momento están hablando ahí, estuve, pasé por el VIP y, perdón, Clemen, pero lo veo hablando a Daniel Grimman con Fabián Doman. Uy, que encuentro espectacular. Me tuve que acercar. Independiente, todo rojo. Faltaba Duca. Están hablando de Riestra, ¿no? Sí. Fue mi pregunta maliciosa que no pude evitar. Pensando en esto que preguntaba Germán, lo primero que me vio a la mente es del año pasado, es Drake, como que quedó... Exacto, por eso lo preguntaba, por eso lo preguntaba. El que no dio todo lo que... Sí, estuve hablando con Emanero y con Fede y hablamos del show de Drake, Clone FMK. Subió con FMK. Sí, sí, verdad. Pero me dice, para mí Drake vio que... Estaba hablando del show de Sisa, que lo estábamos viendo. ¿Te gustan los dos temas más conocidos? Después, más o menos, lo que sentía era que Drake veía que los temas no prendía, que la gente no se enganchaba tanto y que por eso los pegó y... Es su análisis, ¿no? Dije, no lo voy a pensar. Para mí, la chorio de hoy se fue antes. Sí. También puede ser. La mejora. Con el auto en marcha y salió corriendo. Sí, sí, obvio. Increíble. Le dijo al Deluber. 40 minutos. Le dijo al Deluber, ahí vengo. Eran seis limusinas negras que las dejó estacionadas atrás. A Luis Miguel, a Luis Miguel. Llegó con tipo 10 minutos tarde y se fue 10 minutos antes. No, perdón. La falsita le dijo, no vas a grabar, dejala, 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 déjalo corriendo el reloj. Increíble. Para mí esta edición no tuvo alguien en deuda. Decepciones. Ponele a Cristian Castro, que al final no estuvo en el line-up. No estuvo, se bajó antes, se bajó antes. Me hubiese gustado ver a Cristian Castro una tarde de Lollapalooza cualquiera. Para mí hubiera estado increíble. Sí, sí. Faltó, por ahí faltó ese show más latino. A mí, yo lo que tengo para comenzar con respecto a esto, es que yo le había dicho a Paloma que démonos a ver a Blink, me da curiosidad y al segundo tema le dije, necesito irme. Ya está. Sí, sí. A mí no hay un momento que necesitas, una ducha, comer algo de tu heladera, ya sé que hay cosas ricas. En tu casa, en tu casa. Salir de bañarte, sentarte. Hay un momento que estás ahí y decís, me falta una hora y media para que me pase todo eso. ¿Cómo se nota que no somos esos niños que saltaron? Mi sobrino me dijo, en el show de Easy, o saltaba o cantaba, las dos cosas juntas no se podían hacer, dice, del quilombo que era. Vi un video de Evelyn donde se ve a Marto agotado en el piso, sábado a la noche, entregada y dije, uh, la debe haber estado, que estabas, claro. Es que nos costó mucho, viste, como estar parado tantas horas, somos gente grande. Es tremendo eso, eh. Mucho, mucho, mucho. Hay que poner una banquetita en el sector y chau. Y recorrer, las recorridas, las activaciones, Germán, no sabés. Sí, 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 hubo, eh. Cuando éramos chicos no pasaba esto, porque tenías el festival de rock, generalmente era de un género solo. Un día. Y no había nada, y era un día, pero no tenía tanto. Ah, son tres días, doce, el primer día tuvimos doce horas. Y el festival no arrancaba a las doce del mediodía, el festival de rock tampoco. No, siete de la tarde. Tenían cuatro bandas, era como más chiquito. No, no, acá de las doce del mediodía, cuando son las doce, te dices, ¿ah, de las doce estás en el mediodía? A mí me mató cuando apareció Alejo con sus amigos, tipo cuatro de la tarde, ya empapados. Ya estaban empapados. ¿Qué viste? No, media hora de un show. No vio nada todavía. Ya mojados. Sí, sí, agua, agua pura. El predio estuvo buenísimo. El predio es lo más, es lo más, y es comodísimo, la verdad, está buenísimo. No, Vivi, eso que la gente compraba comida también al toque, no, no, eso es... Está buenísimo el lugar. Está cada vez más cómodo, más fácil. La gente cada vez lo entiende más, va más temprano. Eso iba a decir, la sensación de que si ya fuiste algún Lollapalooza... Vas el día entero. Y te empiezas a resultar familiar, como que caminás como sintiéndote como que sos parte, viste como, ah, sí, ya sé dónde queda eso. Llegar temprano también es echarte a pastar. Es parte de la experiencia, sí. Si irás a pastar ahí, mirás las bandas medio de costado y cuando te interesa una... Vas, pero si no estás echado con una lonita y no te jode a nadie. Sí, es verdad, es verdad. Es la lotería de los baños químicos, ¿no? Que uno entra al baño químico a ver qué pasa. Detonado. Al primero que entro, siempre pasa algo, al primero que entro... Explotadísimo. Un accidente absoluto, pero terrible. Una catástrofe. Imágenes sensibles. Fui testigo de eso. Un atentado, directo. Fui testigo de eso porque alguna vez Clemente ha traído este testimonio similar. Y yo digo, pero no puede ser si un baño está cerrado y recién inaugurado... Sacan el precinto, abrís detonado. Nunca estuvo limpio. Eso me pasó una vez. Nunca estuvo limpio. Clemente dijo, voy a entrar a este, porque justo había salido alguien y dijo... De hacer pis. Claro, dijo, decime si fuiste como si hiciste lo segundo. No, 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 le dice. Entra está detonado. No por esta persona, pero estaba detonado. ¿Y es que hace este vaso o ya está? Juan me vio, no, no, me fui, putié todo. Porque aparte el chau que había ido antes hizo una joda muy buena. Que es que, para hacer que se la sacudía, que la tía es grande, movió la cabina. Entonces fue un buen chiste. Dije, ah, mirá qué bueno. Pero en realidad estaba... No, no. Estaba Gardel y la banda entera tirados. No, no era terrible. No tuve... Tuve suerte en los químicos. No me fue mal. ¿Toda la vida? ¿Una vida de suerte con los químicos? Vamos, festival por festival. Sí, sí, sí. En este festival no tuvo problema. Te elijo todos los días, le decís al baño ese. Muy difícil. Te levanto y te elijo. Muy difícil. No, pero a mí me pasa con los baños químicos también. Marto Santavalla. Yo los quiero saludar y decirles que los baños de Urbana Play eran muy limpios. Sí, fíjense. Fíjense, obvio. Y por otro lado, que descubrí por primera vez en mi vida que hay mingitorio en el cubículo, en el costadito. Claro, de verdad. Y es muy placentero y no te salpica. Gracias, Marto. Lo dudo, Marto, lo dudo. Porque es muy chiquito ese mingitorio. Sí. Es un lavamanos. Sí. O es un mingitorio. Lavarse la cara. Para mí es un lavamanos. Tenía un espejo, tenía un espejo enfrente. Me daste en la bacha. Santa bacha. Hay otro lavamanos. A la derecha un lavamanos, a la izquierda un mingi. Es un lavamanos. Sobre la izquierda un mingi, a la derecha un lavamanos. Foto de baño químico por dentro. Ah, sí, sí. Sobre la izquierda un mingi. Sobre la izquierda un mingi. Una foto, analizar cada parte de un baño químico porque para mí no tienen mingitorio. Y ustedes jugaban a invocar el chorro de pis que vaya directo para abajo. Que no toque pared. Que no toque pared. Que no toque pared, señorita. Que no toque plástico. Igual voy a decir algo. Que hay ahí abajo. No, abajo tierra de nadie. Voy a decir algo igual. O sea, son baños que obviamente se ensucian, son más propensos a ensuciarse. Es difícil no ensuciarlos. No, obvio. Es difícil no salpicar. Lo mismo que en el avión. Es lo mismo que en el avión. Esa foto es tuya. Es más rollo eso del del avión. Sí, sí. Sí, más. En un momento ya herido por lo que había visto, a la segunda ida voy al de mujeres. Uy. Cuatro banderas de Japón. No, eso no estaba lleno a la palucha. Eso no había lleno a la palucha. Eso no estaba. Es un festival en Tokio. Claro, claro. Es un festival en Tokio. Es un congreso de hijos. Mirá lo que es ese caño. Mirá lo que es ese caño que tiene arriba. Esto no quiero para acá. Olvidate. Olvidate. No, no. Olvidate. Eso es una garita. Es una garita que le pusieron un inodoro. Pero arriba que tiene aire acondicionado incluso el espacio. Sí, no, no. Eso no, eso no. Es que eran verdes. Por empezar eran verdes. Perdón por lo que voy a contar, pero hace tres Lollapalooza o dos Lollapalooza me intoxiqué heavy. Uh. Me acuerdo. Y estuve, iba a un baño, yo estaba laburando para Flow, iba a un baño mucho más sofisticado, pero bueno, aún así químico. Y comprobé la frase de más feo que cargó en campera. No. Que hacía frío, entonces iba con la campera y estuve encerrado ahí tipo dos horas. Terrible. Ah, no. No lo recomiendo nadie, el baño químico es su experiencia. De entrar y salir, el baño químico es entrar y salir. Sí, sí. Y aparte, para mí, la palabra químico está de más. No hay química. ¿Cuál es la química? Sale Walter White haciendo falopa del baño. ¿Químico de qué? ¿Levantan el baño? Pues te quieren extender la idea de que hay un proceso tecnológico que hace que no sea tan asqueroso. Nada, nada, nada. De hecho, la joda de yacas que le dan vuelta a los baños químicos son durísimas. No, es un asco total. Pero bueno, a pesar de eso la pasamos muy bien. La pasamos muy bien. Estuvo increíble, vimos grandes bandas. Tendremos alguna canción para abrir también. Me acordé del documental de Woodstock 99 que está en Limp Bizkit. Exactamente. Cuando la gente piensa que es barro y es que habían explotado los baños químicos y se tira sobre él. Sí, tremendo. Pensé en Limp Bizkit y Woodstock 99. Bueno, Fred Dart se nota que creció. Porque en un momento se pidió un freno en la banda para que la gente diera un paso para atrás porque estaba muy cerca de la valla. Todas cosas que siento que el Fred Dart del 99. Sí, pero 25 años. Creció él también. Bien. Además ese día yo, después de haber visto ese documental más de una vez, mi sensación es que él quería que pasen cosas y que quedes en el recuerdo. Y quedaron ellos estampados como la banda que la pudrió. Claro. Y los Peppers salieron en pene a agitar, a tocar fire. Ah, ¿se está prendiendo fuego? Salimos con fire. Y para la causa benéfica, dar velas no es lo mejor del mundo. No, no, no. No, no, no. Incendio total. Dar velas. Ese docu está disponible, ¿no? En Netflix, ¿eh? Sí, en Netflix. No sé, bueno. Increíble, estuvo re caliente el tema. Yo no sé si estaban volviendo de Lollapalooza o qué, pero de golpe te enterás. Yo les sigo informando a algunos que estaban ahí. A mí me da mucha angustia lo primero, como la primera imagen. Después está bueno que hayan como alejado la cámara, pero te vas enterando cuando lees redes, vas sumando de a un dato, ¿viste? Como estaba la mujer en la cancha embarazada y pregunté de cuántos meses, siete, de ocho, porque esos estresazos que te pegás pueden traer problemas, precipitar, no sé, el alumbramiento. Si está de ocho y pico, capaz que... Pero bueno, está solo en Argentina con su mujer embarazada, creo que de siete meses. No tiene nada, ¿no? Edu Domínguez dijo que tuvo un episodio en la ambulancia, yendo al hospital. Después el médico no lo desmintió, pero como que no habló de eso. Le preguntaron y dijo, no, 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 no termino de saber qué pasó. Pero bueno, suspendió el partido. El nerviosismo de la gente puteando a Cavani. Un poco, hay como una curiosidad. Habló Sosa después. Ya me putearon los de gimnasia, me pueden putear también los de estudiantes de La Plata. ¿Qué le putearon a Cavani? Porque se juntó, en el momento que están atendiendo, y entra a la ambulancia a llevárselo Martínez, que para mí es él más que Cavani. Martínez es esa clase de enfermito del fútbol. De táctica, sí, sí. Que para mí en el momento en que, no sé, estaba derrumbando una tribuna y dije, ojo que no volvamos muy anchos porque atrás no tenemos posesión. Todo con lenguaje técnico futbolero. Y se le acercó Cavani y le hizo un gesto como alguna indicación táctica. Escuela Becachese. Mínima. Pero la gente enardecida, curiosamente, es una curiosidad, los estudiantes, que son los que más celebran el bidón de Bilardo, al enemigo Pizalo, como, no sé, vida o muerte. La palabra vida o muerte que se usa un poco livianamente, cuando de verdad hay un tema cercano a la muerte, te das cuenta que no es para usarla tan livianamente y que no es joda y que no vale todo. Después lo del pincha les dio bronca sentir que estaban hablando de cómo seguir el partido. Sí, pero fue el propio José Sosa. Pero no fue así, no fue así. No, 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 para nada. Al revés, se corrieron. Bueno, Martínez le habrá dicho algo, pero qué importa. Yo estaba pensando en lo repetitivo de la noticia. No sé si antes no pasaba, pero en los últimos 20 años pasó ya varias veces. Hubo varios que murieron, estaba pensando en Marc Vivienfoe, Miklos Ferrer. Varios jugadores que cayeron y murieron. Y después un par de casos. Eriksen. Había uno que llamaba Puerta también, que falleció un español. Yo me acuerdo Checho Batista en un argentino independiente. Forlín, Forlín, Boca San Lorenzo, lo vi ayer. Forlín, Boca San Lorenzo en 2008. Pero esto fue solo. Solo. Eriksen juega con un marcapaso y juega en el Manchester United. Pudo volver a jugar en algunas ligas, podés y en otras no. Y otro que juega con marcapaso también es Dalai Blend, que ahora está jugando en Girona, que va a jugar en la selección de Holanda mucho tiempo. Pero no recuerdo si antes pasaba esto. No sé si es, cambió el ritmo del deporte, cambió algo. Hay más exigencia a nivel físico. Controles cardíacos. No, están más controlados que nunca. Seguro que sí, pero bueno. Y hablar a Agüero, ¿no? Agüero es el caso más cercano que tenemos. Y el otro, pero ya era otro. Agüero se tiró, la sintió él y se dejó caer. Tremendo. Y el otro caso. Pero este convulsionó, que es muy impactante. Varios colegas, yo elegí no ver las imágenes, pero ahí en el canal cuando llegan las cámaras y las imágenes, varios vieron la convulsión y quedas tocado. Se acuerdan del caso del Buffalo Funes también, que fue otra cosa, él tenía una malformación en el corazón. Era algo como mucho más heavy. Era un corazón mucho más grande que lo normal. Exactamente. Oberto. Oberto también receta. Oberto se operó, se operó el corazón. Pero Oberto en cancha le pasó situación. No, no, pero él sentía palpitaciones fuertes. Bravo. No, hay un montón de casos. Hay un montón de casos. En la NBA, Reggie Lewis. Reggie Lewis. Reggie Lewis. Lo que destacaron también, alguna persona que conozco, es que estudiantes, viste, que tiene esa cosa como muy familiar también. Todos bajaron. Y que rápidamente fueron a buscar a la mujer de Altamirano, la llevaron a... El presidente, Verón, los medios, todos corriendo bajaron al segundo, estaban en la cancha. No, muy rápido. Le habían hecho un homenaje a Verón Padre, pobre. A Juan Ramón, sí. A la bruja. Había estado bien, pero bueno, queda totalmente pagado. Bueno, Rezabio, un fin de semana vendrá Leo Gávez, nos quedó Lola Palusa. El agradecimiento también a ADF Entertainment, que la verdad, nada, agradecidos por la organización, por el trato, por todo, tuvimos todos los shows, transmitimos todo, menos que Atriel y Paco, transmitimos todo, nos dieron absolutamente todas las comodidades, así que a Diego Fink, que está en Aivan, el agradecimiento siempre, siempre muy felices de estar acompañando a Lola Palusa, y que esté un Germán Bader que no pudo pisar el predio. No, no, no. Pero que trae temario. Trae temario. Trae temario, por supuesto. Me encanta, me encanta. Jared Leto, un cantante presente, no sé ni de qué banda es porque... Sartice Constumarse, la banda tocó ayer en Lola Palusa, 8 de la noche. Aparece por Palermo a mitad de semana, va a un local y se compra 13 prendas que después se utiliza en el show. Ah, las utilizó todas en el show? No, no, utilizó una roja, me parece. Ah, dos, mirá. Un vestido rojo y una... ¿Un vestido? Sí, vestido, un vestido. Es de hombre, de mujer, es mixto. Mixto, mixto, mixto como mucho, como mucho del... Le mando un beso a Cami y a Emi, que son los dueños del costume, la marca esta. Ah, sí, vi, vi que habían trascendido... Ahora tengo algo en común con Jared Leto, los dos usamos la venta, mirá. Pero vos no lo pagaste y él sí, así que uno a cero, Jared. Claro, él pagó todo. Bueno, la ramificación acá es hiperfamosa, gente hiperfamosa que se hayan cruzado... Andando en bicicleta. O en la calle o en lugares del mundo. Y cuando vino Selena Gómez con The Weeknd, que estaban en... En Miranda. Honduras, y claro, viste, cuando estaba... Che, está The Weeknd, o estaba Dua Lipa, fue a comer la pizzería de la vuelta en mi casa. Dua Lipa, claro. No, al preferido, y después fue Ate, a una pizzería. No, esa no se veía. Sí, Dua Lipa fue Ate. Fue Ate en una pizzería, como esto Dua Lipa, donde vas siempre con tus hijos a comer. A mí me encanta chillar los Instagram, no tanto de los protagonistas, sino de los familiares que están acá con los músicos. La mujer de Marc Hoppus, por ejemplo, de Blink-Wanityu, cumplió años y fueron a Don Julio a comer, viste, ahí, la familia. Una de las últimas veces que vino Rolling Stone, sale Mick Chagger en los bosques de Palermo, creo que algo así, solo. En la flor. No, 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 es el Monumento a los Españoles, el Monumento a los Españoles fue así. Sí, sí, es Bullrich y Libertador, como se bajó de la combi, caminó 15 metros, Hay gente atrás caminando La primera experiencia fuerte que tengo Viendo un famoso, pero es un argentino Lo que pasa es que yo tenía 17 años Y estaba de traje negro, el chabón Daniel Rabinovich Fue una cosa como El chabón disfrazado de Le Luthier lo vi en la calle Y no lo podía creer Ahí está, mirá Jager Viste, es un fotón, boludo Porque vos no te esperás lo más mínimo Es el monumento Urquiza, atrás del planetario No es el monumento de los españoles Igual nada Es ahí de Libertadores Nada le gana a Travolta comprando Medialuna En la Medialuna del Abuelo, en Castelar Impresionante Es verdad, en Castelar Es amigo de alguien que lo llevó Me falta el amigo Un Corcho Rodríguez, una Vero Lozano Que son amigos de Grandes músicos internacionales De los The Keys Robert Plant En su recuperación, Vero lo fue a ver Jim Simons No, 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 Paul Stanley Paul Stanley Paul Stanley Paraí, Robert Plant No sé si no No, no, no Tremendo Yo quería contar que una vez charlé con Bebe Contepomi Que él es amigo de Bono Que lo llevó a Franks a Bono Sí, pero en un momento hicieron como gira de bares Me acuerdo de esa historia Y Bebe decía que tenía sincronizado la cantidad de tiempo que tenían que estar Entonces como que llegaban, la barra, les servía La gente los miraba y decían No puede ser No puede ser Es que esa es la conclusión Cuando es el tiempo de no puede ser que sea Llegaban a la conclusión de que era Tardaban 10 minutos en acercarse Porque es ¿Qué hacemos, boludo? ¿Le digo o no le digo? ¿No los quiero molestar? Y una vez que va uno ya está de más No, va uno, andate Listo Yo tengo un amigo que tiene un bar Y que te puede pasar eso Julián Díaz Julián Díaz Que te puede pasar que te digan en algún momento va a caer tal Y el que le cayó al bar fue Coppola una vez ¿Y avisaron antes? Y avisaron antes Pero Guillermo Coppola No, no, no Francis Ford Coppola Y bueno, con esa con una foto Pero tengo una anécdota No sé, bueno, la voy a contar igual Que es que cuando vino Perchama a la Argentina En algún momento le dijeron Che, no te podemos decir quién Pero hay una banda Hay unos músicos que quieren ir al bar Por favor, cerralo Y cerraron con toda ilusión Y fue Romeo Santos No fue Perchama Mecánica le fue al bar también En el caso de Jared Leto Porque hablé con la dueña de la marca Como que No era que dijeron Che, quizás cae Jared Leto Sino que vio la vidriera y se mandó No, agarró la bici y fue por Palermo Exacto De hecho, ella había ido como a entregar algo al local Estaba la dueña justo de casualidad De casualidad Llegó después que él O sea, él estaba adentro En el probador Probándose ropa Y ella llegó después Después sacaron la foto y todo Pero no Bueno, Jarvis Cocker Hace poco vino y fue al Tortoni Sí Pero aparte lo llamó un flaco que conocía de acá Y le dijo ¿Me llevas a pasear? Estoy al pedo Bueno Menos famoso, pero Erlenoy jugando al ajedrez en Rondinela No, eso me pareció espectacular Con Rondinela jugando al ajedrez Muy bueno Pero ¿cómo cae ese hombre Rondinela? Verdaderamente ¿Quién le sugiere? Y tiene 16 bandas Qué sé yo Nah, nah, ese le encanta Se quedó un mes en Palermo Y ya conocía Ornette Coleman Un jazero viejo Muy grosso Fue y se perdió Vino acá, vino acá, se subió a un tren Lo estuvieron buscando durante todo el día Los familiares, tenía como 80 años Se subió por él en calzar viento Terminó en castellar Increíble Dos temas que se desprenden de esto Que me fascinan Uno lo hemos hablado mucho Que es cuando sos el responsable de pasear a un famoso Amamos Llevame a la plaza Le decía Perri Farrell Perri Farrell le pidió Ni en pedo Ir al cacerolazo Muy bueno Quiero ir ahí Y el otro ítem que se desprende es Cuando crees que viste a un famoso muy grosso Y no es Uy, terrible, terrible Me pasa más de viaje Me voy con Luca Y Luca asegura que era, no sé Un actor Y yo digo, para mí que no Qué sé yo Y en Nueva York puede ser En Nueva York puede pasar Yo en Estados Unidos Yendo por laburo Vi famosos Me crucé a Tim Robbins A John Malkovich Tim Robbins altísimo Tim Robbins gigante John Malkovich Y a Liv Tyler me cruzó por la calle Muy bien Ah, pará Me crucé al actor que hace Kurt Cobain en Last Days Sí, sí, sí Y un Beastie Boy una vez Bueno, pero viste eso también Que estás afuera Yo te reconozco al cuarto actor Que hace un bolo En una película Que vos decís Yo solo sé que es famoso ¿Sabés a cuál vi? Uno que mencionamos hace poco en la película El malo de la máscara Que es Zed de la moto de Panfiction Sí, sí, sí Ese lo vi también por la calle Zed's dead Ese Viajé con Jude Law En una noche En la espera Estábamos ahí En el avión Ya él se fue para adelante Me crucé al transportador En una sala de espera De un avión Bueno, bueno En Quizzapalooza Muy tranquilo Con sus hijos Ahí paseando Me lo cruzo a Benjavicuña Bien, bien Así como Pero paseando Viste como En la suya Pero me acabo de acordar El más grosso me crucé Aeropuerto esperando En Los Ángeles Atrás mío Ozzy Osbourne con la mujer Increíble ¿No le hablaste? No sé Me da cagazo No sé Pero estaba el chabón ahí Como chabón común La última vez que vinieron Los Chili Peppers Lo encuentran a Kids Acá en Palermo También Y bueno Viste Es un TikTok Y el pibe dice No sé si irá a pedirle La novia Y dice Sí, andá Te voy a decir que sí Y bueno Y dice ¿Ah, tenés podés hacer una foto? No Le dice el chabón Y se va Y lo dejó pintado Pero el chabón También hay otras experiencias No son acá Pero la de Steven Tyler En Uruguay Por ejemplo Que encontró unos cuadros En un tacho de basura Y se los llevó Muy bueno Esas cosas son muy bien Qué pila ¿Qué pasa Marqui? Buenas tardes ¿Estás bien ya? ¿Recuperado? Recuperado Martín Reich En el diario Estaba en un hotel Ah, increíble Martín Reich Estaba en un hotel Y fue al último piso Al gimnasio A entrenar Y empieza a correr una cinta Y se le pone La cinta de al lado Y era John Penn No Y no le dijo nada Sí, sí Le pidió Le pidió ayuda Para prender la cinta John Penn a Martín Excelente Entonces otra En un hotel También en Estados Unidos Se sube En mi ascensor Que estoy bajando Como Yo bajo del 12 Y él se sube en el 8 Spike Lee Se sube Se sube el ascensor Me lo crucé Con gorrito Todo disfrazado Spike Lee La noche de los Oscar Me lo crucé No le dije nada Enano Enano Sí, me dijo Paco Me dijo ese Guati, Guati tiene Guati tiene Tengo un encuentro Con nada más y nada menos Que Geraldine Chaplin En Estados Unidos Muy fuerte La felicité Por ella y por su papá Muy bueno Felicito por tu papá Muy bueno No esperabas tanto No, realmente no Encontré un video Que no sé si Le está marco para poner Porque es un chabón Que se encuentra A Noel Gallagher En una calle de Las Vegas Y le quema la cabeza Es una falta de respeto Tan grande No sé si está Como el que Lo agarra a Bocchini Es de su mismo Pero nada más que le canta La puta que te va Sabes lo que es para mí Vos chiquito Vos chiquito Vos chiquito Vos chiquito Vos chiquito Sí, sí No puedo más Uy, llamó el Chichilo Chichilo chiquito 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 No, no, de estadounidense Le canta Ahí está Ahí está Gracias por tu música Mr. Gallagher Solamente quiero La parte que le canta Mira, mira, mira Mira el cielo Hay una supernova en el cielo Mira, mira Oh, Dios Te le vale un pelotudo a todos No, no, una falta de respeto Clemente Pero fíjate ahora Como le canta Me acabo de acordar La más gente que me cruce ¿Cómo estás, señor? Es genial conocerte Mira la cara Que lo odia Está en el centro de los ángeles Comprando cosas Si necesitas estar En algún momento Puedo cantar bastante bien Pero disfruto Tu trabajo de solo Es fenomenal No, no, no ¿Cómo dice yo? ¿Cómo dice yo? Igual el primer chiste Que le hace De que hay una supernova En el cielo No estuvo mal para mí En esa calle Me cruce al cuñado de Rocky Una vez Y no me animé A pedirle una foto Y rodeo drive Ahí te podés encontrar Con los Y ahí debe Y debe haber Debe haber Me encantaría realmente Yo me crecí a Cris Paul Lo estoy pensando Famoso Pero lo único que se me En Las Vegas Pero no Muy bueno Sí, pero no es tanto A mí me gustaría tener más Boludo Pero en la calle Tiene que ser Fui al evento De Alcaraz y Nadal Y estaba Pau Gasol Pero bueno Claro, claro No es que lo crucé en la calle O en un aeropuerto No vale En la calle me crucé En Londres me crucé Con Ibai Ibai Llanos No, muy bien Regalado Muy bien Muy bien Siguiente tema Adelante Este anduvo bien Con este ya estoy conforme Con lo que fue Ya está contento En Indian Wells Aparece un niño Llorando Durante un punto Y el árbitro Pide Bueno Calmen al niño Que necesita amor Para sacar adelante Esta situación ¿Un bebé llorado O un niño? Un bebé Más bien había Tenía aspecto de bebé Por el llanto Entonces es Y pensando también En mi caso a futuro Cómo resolver Situaciones Donde El bebé llora Y uno tiene que hacerse cargo ¿Quién lleva un bebé A un partido de tenis? O sea El partido de tenis Silencio por favor Silencio por favor No va con un bebé Y es raro Un bebé es como Es raro O un recital Un bebé Es como Te tenés que adaptar vos Que sos el que tiene el bebé Sí, sobre todo en situaciones De silencio más Porque en recital La última la pasás No, la pasa mal el bebé Por ahí Yo creo que hay gente Muy optimista Gente que cree Que va a ir a un partido de tenis Y que su bebé Va a dormir Las dos horas Que dura el partido O que va a ser Un silencio absoluto Y no sucede No, no, no La verdad que no La verdad que no Optimista Y con cierto egoísmo también Aparte generas Cierto repudio Del resto del público Exacto Situación de avión Sobre todo Bueno, pero el avión Estás preso Yo el avión sé Que genera más odio Porque la gente Está mal dormida ¿Te pasó? Sí, por supuesto Que me pasó Pero yo como Como me pasó Si está llorando el bebé Y lo veo al padre Que lo tiene a UPA Lo sacude Le canta Mano puede ser Y si el padre Está pabeando Callalo, callalo No, si no le da bola El nene llora Aparte el papá La debe estar pasando mal El papá es el que peor La pasaba de todo el avión Obvio, obvio Bueno, yo en mi caso No lo podés calmar Estás angustiado Debe ser desesperante Es horrible Pero desesperante Si estás nervioso No lo calmas No, claro Está tranquilo Igual que situación incómoda Los que deciden Por ejemplo Escribir una cartita Y mandársela a todo El avión diciendo Viajamos con el nene Lo más seguro que yo Yo lo respeto Esa estrategia Yo no avisaría Una vez en el cine Me pasó que fui a ver Uh, en cine también Cuando estaban las precuelas De la Guerra de las Galaxias Cuando sale la que Finalmente se convierte En Darth Vader Anakin Skywalker Me acuerdo yo fui Con una valija llena de sueños Y atrás mío Había un matrimonio Y estaban con un bebé Y viste que uno odia Por lo que sucede Pero también por lo que Cree que es el otro Claro Había un bebé llorando Y en mi cabeza era Este es un boludo Que quiere tener el recuerdo Que el hijo lo llevó al cine Y lo odia el doble Pero la verdad Que era muy molesto No, el bebé llorando En el cine Pasa que Ahí entramos en Germán Con bebé a Upa Que dejaste Prácticamente de hacer todo Y de golpe uno decís Voy al cine Voy a comer Voy a comer afuera Si llora me voy Media hora antes No me importa Germán estuvo a punto De venir a mi cumpleaños A punto de venir a mi cumpleaños Y lo mismo La fiesta de Todo pasa en el Armedia Que yo a las 4 y media Mientras ustedes bailaban Yo pasaba camino A la guardia de Lotamendi Es durísimo Pero igualmente ¿Has llevado a algún lado? Y a veces vamos a comer Vamos a comer Pero vamos Es 40 minutos clavados Que tenemos para comer rápido O cafés Estamos yendo a café Pero yo quiero empezar A animarme a esa situación Aún habiendo juzgado Brutalmente a los padres Cuando el niño llora Y el padre no hace nada Mesa callejera Hacé algo con tu hijo De última te vas De última te vas antes Te perdés algo Pero bueno Vas resignado a eso Ya también Pero ahí también Paola enojada Y el resto de la tarde arruinada Entonces uno dice ¿Para qué voy a salir? Me he comido el caso y ya está No, sí, sí, sí Es durísimo Porque tenés que salir Porque todo el día en tu casa Hay un momento que Está la chance de suicidio Y además Vos como yo Somos muy ansiosos A la primera del llanto Decís No tenemos que ir Y quizás lo calmás Quizás Me mata ver gente alrededor Que me está mirando Y yo no estoy pudiendo Controlar la situación ¿Entendés? Hay gente que puede llevar mejor Ese tema de Sí, bueno, listo No me importa Pero llora Tardás más Y te miras con cara de orto Sí, la gente mira con cara de orto Para mí la situación más conflictiva Es en el médico Con los niños Porque lloran Porque no quieren que No sé Los revisen o algo Y vos estás como Dale Que yo me quiero ir Sí, sí, sí Y dispuesto a pelear Y entender Poné, poné, poné Hola, buenas tardes Yo internacional Cené con el señor Barrigas En el Maipo En el Maipo Y mi marido Al lado de Cerati Haciendo pis Le dijo que lo quería mucho Muy bueno Muy bueno Muy bueno el señor Barriga En el Maipo Curiosa En el restaurante arriba En el Maipo El bar Ah Tiene un bar arriba Claro, esa es otra Cenando Como está tres mesas Comiendo no sé quién No cuenta Me parece que no cuenta Me parece que no cuenta Y calle es difícil también Encontrarte con alguien Sí Es muy difícil Más, más, más Gonzá Hola Mati Buenas tardes Bueno Yo viajé con la chicholina Bien Bueno De Londres A Roma Bien Asiento pegado Bien Traté de hablar Todo lo que pude Qué bueno Que busca charlar Con el famoso Que busca charlar Con el famoso Y le quema la gorra ¿Qué andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás filmado? Se vienen cositas Y con la fantasía De que se cumpla La película porno De repente Bueno, vamos al baño Del avión Sí, sí De hecho se la tirache Si pasa pase ¿Cómo arrancas la charla Con la chichonía? Le decís Chicho ¿Cómo? Y Lona Staller Y Lona Staller ¿Y Lona? ¿Le decís Y Lona? ¿O le decís Chicho? No, Chiche Yo arrancaría Yo arrancaría Como ofreciéndole Una galletita Sin hablar Cada uno con esa estrategia Cada uno con esa estrategia Un vaso de agua ¿Alguno más Gonzá? Yo le ayudé A cambiar la rueda Al pelado Díaz En el 94 Le ayudé a cambiar la rueda Es un montón Sí Es una charla De 10 minutos Claro Le contó Julián West Cuando vino Que se queda Y para los camioneros A ayudarlo Y dice No, no Voy a esperar a la grúa Pero está alguien conocido Al costado de la ruta Eso está bueno para mí Ni hablar Los que rescatan de un accidente Eso es más trágico Tremendo Pero te has enterado Es el que llega primero A un accidente Y es un famoso Terrible Salgamos acá Salgamos acá En situación de playa Podés encontrarte a alguno también Que bueno Igualmente no me ha pasado Pero intento pensar Lugares donde podés cruzar A alguien muy famoso Y compartir ¿Viste? Aunque sea un segundito Pero nada Difícil Difícil El tercer tópico Bien Absurdamente Un usuario de Twitter Cuenta que Se le prendió El tele a la noche El tele o la tele No sé Yo como poblerino Digo el tele Pero hay gente que dice Que es la tele Pone que está bien Lo que se invoca Es el televisor Y no la televisión Como medio Pero yo digo la tele Es una batalla Porteño El resto del mundo Y se le prende En el medio de la madrugada Con el himno Lo pone en Twitter Pone Eso Busca eso mismo en Twitter Y había gente A la que la había pasado En otros momentos A las 6 de la mañana 6 de la mañana Se prende la tele sola Y empieza a sonar esto Con la bandera Como una especie de señal de ajuste Creo yo De comienzo De programación Nadie decía No toqué el control remoto Estaba en otra habitación Nada que ver Y le pasó Yo me muero Hace poco Lo conté que me pasó Hace poco El himno Se prendió la tele Con el himno Me está jodiendo No sé a qué hora A las 3 de la mañana No sé No me muero Nada En la casa de Barilari Pasaba todo el tiempo Pero no con el himno No no Lo cantó un espíritu La marcha fúnebre Ahora que espíritu patriótico Es increíble que pase esto Yo me asustaría muchísimo Cuando lo publicó en las redes Mucha gente le empezó a decir Que también Pero en distintas fechas En distintas fechas No, qué susto igual Ayer me pasó una Que me cagué en las patas Mucho susto Estaba muy dormido ya Y escucho la cadena Escucho el botón del baño Y me levanto Y antes de llegar al baño Puedo pasar por la habitación De mi hijo Y veo que estaba durmiendo Entonces no ¿Y Pia? Al lado mío A la primera que chequeo Es que Pia estaba al lado mío La habitación próxima Que tengo cerquita Es la de mi hijo Estaba ahí en la cama Y todavía estaba como Haciendo ruido No, me muero Juan, me muero Y cuando me estoy acercando Al baño Cuando ya es Abro la puerta Y que sea lo que os quiera Otra vez el botón O sea, se vuelve a escuchar Como una nueva tirada Y era el gato Era el gato Era el gato de los fuckers Que aprieta el botón Después de mear Era el gato No, no, botón Pero era el gato Que quería agarrar una polilla Y se paró sobre la mochila del baño ¿Entendés? Y apoyaba las patas Apretó el botón Increíble Impresionante ¿Vos esperabas ahí Encontrarte Ya a encontrar Encontrarte a alguien? ¿Alguien? ¿Indígena? ¿Imaginabas o ladrón? No, pero yo estaba muy dormido Como que no me dio tiempo De decir Che, si hay alguien Me va a matar Pero dije Bueno, uno que fue al baño Y tiró la cadena Por lo menos Educado El chorro que va Me echó un cloro Y después se encuentró La familia Después arrancamos A ver qué me llegó Hay casos Cocinaron algo Hubo uno Hubo uno Hubo uno Se echaron una siesta Y ahí los agarraron Los agarraron Durmiendo Pero en esa sensación Que hay un ruido raro Y te levantás ¿Qué es lo primero que pensás? ¿Es esto? ¿Es paranormal? ¿O me tengo que enfrentar a alguien? No, chorro Yo primero chorro también Yo tengo miedo a un chorro Sí, pero no había manera Que Paranormal Me da menos miedo A mí también No sé Que hay que tenerle miedo A los vivos No a los muertos Pero por ahí Porque creo que no va a pasar Que no me va a aparecer Un extraterrestre Y sí me va a aparecer un chorro Vos una vez contaste En este mismo programa Que una vez estabas En un pasillo de tu casa De noche Y como que sentiste Que te tocaban el hombro En este ya En esta gestión No en la pasada Y bueno, pasan Y ahí es Que te pase eso Que te pasa cerca algo Es Matías, por favor Yo me muestro No se confirmó nada El fin de semana Hubo otro viral en redes Muy famoso De dos ciclistas Que iban andando Como por un bosque Y como que saludaron A una señora Que creían que estaba En Tucumán En Tucumán fue Sí ¿Y qué pasó con la señora? Hoy es el día Del sándwich de milanesa Y decía que era un fantasma Y hablando de eso Otro hecho paranormal Que hubo Fue que Lo contó Emi La semana pasada Que un negocio Iba a poner Una promo De sándwich de milanesa A uno con 50 en Tucumán ¿Podés creer Que se desbandó la cosa? Que hubo disturbios Que dije Ponga los 150 Igual es barato Claro 1500 se barata Incluso 1500 Algunos se colaron No, no, no Unos 50 incluso es difícil Aparte unos 50 Nadie te cambia Encontrás la moneda Claro ¿Cómo encontrás la moneda? Increíble A ver qué está pasando acá Y después vemos Si me tengo que cagar Hasta las patas o no Y igual Lo racional es Bueno, me están robando Y me tengo que Agarrar la piña con alguien Que también es un desastre Esa situación No, vos en calzón A las 4 de la mañana No, encerrarme en la pieza Siempre pienso lo mismo Con llave Oli está en el cuarto de ustedes Sí Está bien Y tengo el teléfono ahí Tengo la billetera y la computadora Lista Llévate todo Llévate todo ¿Qué te vas a llevar? Llévate todo Déjame vivir en paz Ya Escribe Matías Germano Que dice Una noche me lo encontré Al Bocha En un camping Y comimos asado Mesa con mesa Muy bueno Al Bocha En un camping Al Bocha te lo puedes encontrar Lo llevas Lo llevas A un asadito Yo me crucé a Rubén Darío Insúa En Aguas Verdes Excelente En la playa No sé si Manu tiene El otro video que le mandé Porque no El Galagher parece que Es asediado por varios fans Sí, ese video es tremendo En el sentido Y hay otro en Ibiza Donde está con la familia No En Ibiza encima Está medio prendido fuego Y El borracho Este con volumen Le ponen el tema Todos Le empezaron a cantar el tema En el bar Le ponen Wonderball Y todos empezaron a cantar Pobre chabón No, pobre tipo Pobre chabón Pobre, no Mirá Los mozos Es como una especie De happening Igual el chabón debe estar harto Es como Como la gente Que dice que entra Y le ponen la música Al padrino Ahí está el chabón Con la familia Que se caga de risa Y se le filma Ah, la mujer está filmando igual Pero él odia Lo que está pasando Sí, sí Y vas a Ibiza a descansar Un chiringuito en la playa Una cala divina Y se pueden todos cantar A ver Se lo haces a Noel Se lo haces a Liam Y te rinaga a piña Con Liam Te roba Es que cuando ves la actitud De Liam Sentado en ese mismo lugar No lo haces Claro Exactamente Tantiojo negro Para abajo Una birra negra Sí, sí, sí Oscuridad Oscuridad Uno más gonza Dale Buenas muchachos No se olviden De cuando Juan Se cruzó A Anto Rocuzzo Sí En las cataratas Del Iguazú Te digo Hoy por hoy La persona más famosa Con la que me crucé En mi vida Impresionante No Owen Wilson Es el otro Sí Y para de contar Sí, no podría Dimensionar la fama De Anto Rocuzzo ¿Quién es más famoso? Es muy famoso ¿Owen Wilson o Anto Rocuzzo? A ver En seguidores de Instagram ¿En qué lo me dice? Y en seguidores de Instagram No, no No, no No, no Hizo 30 películas Hizo Owen Wilson Fue a 15 entregas A los Oscars Owen es más famoso Owen es más famoso Pero debe tener Más seguidores santos Seguramente Para mí Owen lo conocen Es más lugares del mundo Que Anto Tienes razón Ese punto es verdad Además Seguramente un influencer Más o menos Como un de acá Tiene más seguidores en red Que Ben Stiller Sí, sí, sí Claro, claro Lo que pasa Uno más, uno más En una playa de Costa Rica Estaba surgiendo Con unos amigos Y justo En la misma cuenta Del agua Estaba Matt Damon Epa Así que en un momento Estaba surgiendo con Matt Damon Y cuando salió Le hice una señal A un amigo Y salimos Y nos sacamos una foto Con Matt Damon La playa era Santa Teresa Ah, la misma de Marco Se ve que es la playa De famosos Y es una playa Donde tiene casa Un par Como Más para una punta Melguitzo Más para el otro lado Giselle Bunsen Con Tom Brady Se separaron Había un par más También que tenían que hacer Me cruce a José Sacristán Una vez en España Bien A Pepe Sacristán Gatos en el tejado Excelente Excelente Hay uno que dice Joaquín Por favor Manu se lo puede buscar El de Celine Dion Escuchando a una piba cantar Que le sube la ventanilla Hay 28 grados de temperatura Y hoy viene Facundo Arana Facundo Arana Viene a todo pasa Excelente Excelente Hace el chaleco Esto es todo pasa Me está burlando Se está burlando Para mí Acá estamos Como el manifiesto expuesto Sin dogmas Ni condicionamientos Sabiendo que en verme